... Paloma Hernández, alias Paloma Pájaro, alias Fortunata y Jacinta, vino a estos cursos de verano por primera vez en el año 2018. Y entonces hoy va a hacer ya una intervención que se titula La idea de arte conceptual desde el materialismo filosófico. Y entonces, pues nada, adelante. Bueno, pues empezamos. Y lo primero es agradeceros a todos vuestra presencia, gracias por vuestra compañía. Y también agradecimiento a las instituciones que han organizado estos cursos de verano. En primer lugar, a Gustavo Bueno Sánchez, de la Fundación Gustavo Bueno, que me apoya en todas mis empresas. En todas y cada una de ellas. También, por supuesto, a Pedro Santana, por la Universidad de La Rioja. Y al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que me tiene a Cuerpo de Rey. Entonces, bueno, la sesión de hoy, yo voy a pensar apagógicamente contra la idea de arte conceptual. Esto es, pues voy a entrar en polémica con los fundamentos filosóficos que sostienen el sintagma arte conceptual, que es propiamente una construcción nematológica. Vamos a quedarnos ya con esta primera idea, que prescinde generalmente del momento tecnológico en la obra, por lo menos a nivel teórico. Entonces, pues una construcción nematológica en la línea del idealismo absoluto de Fichte y de Hegel. Aunque también incorpora, pues, claros componentes solipsistas y mentalistas. Y aquí, pues hay que empezar muy pronto a hacer precisiones, porque realmente estas posiciones solipsistas, pues prácticamente no han sido sostenidas por ninguno de los grandes sistemas dentro de la tradición filosófica. Sin embargo, como vamos a ver en esta sesión, pues muchos artistas, desde eso que hemos dado en llamar la filosofía espontánea de los artistas, pues sí se atreven a asumir estas posiciones mentalistas y solipsistas. Entonces, bueno, nuestra posición, por supuesto, no podía ser a este respecto, sino benicosa, precisamente porque los fundamentos filosóficos sobre los que se asienta la idea de arte conceptual, pues entran en contradicción directa con la ontología misma del materialismo filosófico. Entonces, lo que yo voy a ensayar aquí, digamos que es una primera embestida, una primera embestida, una primera toma de contacto con estos materiales que nos van a proporcionar una idea de cuál es la panorámica de la situación artística contemporánea ahora mismo, en España en particular, pero también podemos hablar de esa parte del mundo o esa región del mundo que entendemos todos como Occidente. Es una posición hegemónica la de las artes llamadas conceptuales. Entonces, esta primera embestida yo la voy a hacer con las herramientas de las que yo dispongo, que son necesariamente limitadas, puesto que yo no soy más que una escolar, Tomás. Entonces, yo voy a intentar reservar una parte de la sesión para una zona de debate en la que yo amablemente os voy a solicitar que no me planteéis preguntas, sino que aprovechéis, por favor, para incorporar todas las observaciones, refutaciones, objeciones, ampliaciones, lo que creáis necesario para poder redondear entre todos esta crítica a la idea de arte conceptual. Y esto lo digo principalmente porque, generalmente, los aquí presentes tienen un control sobre las doctrinas del materialismo filosófico objetivamente mayor del que puedo tener yo. Y aprovechando que cito y utilizo expresamente el término concepto, el término concepto, el término doctrinas, esperamos un poquito. Bueno, retomo en este caso. Y acabo de utilizar, como digo, el término doctrinas, las doctrinas del materialismo filosófico, que hay que seguir ampliando y estudiando de por vida. Es un sistema complejo y hay que seguir estudiando constantemente. Pues no hará falta recordar que el materialismo filosófico precisamente hace una distinción muy rica y muy precisa entre ideas y conceptos. Es decir, los conjuntos de conceptos darían lugar a teorías que tienen que ver con el campo de las ciencias y de las técnicas, mientras que los conjuntos de ideas darían lugar a doctrinas que dan lugar a constelaciones de ideas y que son propiamente el objeto de la filosofía. Y así dice Gustavo Bueno, que las ideas objetivas son una determinación resultante de la confluencia de diversos conceptos que se conforman en el terreno de las categorías. Las categorías, pues podemos citar a las matemáticas, la biología, la química, la termodinámica, etc. Vamos a cerrar. Está un poco accidentada esta introducción. Para algunos sí, no lo dudéis. Vamos a ver ejemplos. De hecho, voy a tratar, a medida que voy haciendo el análisis crítico y la trituración, voy a ir trayendo, por un lado, textos de críticos, críticos que, digamos, están especializados en este campo de las artes conceptuales y también obras de artistas de los llamados conceptuales. Pero bueno, voy a seguir con la cita de Bueno. Dice, las ideas objetivas son una determinación resultante de la confluencia de diversos conceptos que se conforman en el terreno de las categorías matemática, biología, química, termodinámica, lo que sea. O de las tecnologías, que pueden ser políticas, militares, artísticas, artesanales, industriales, lo que sea. De ahí brotarían las ideas, ideas que ya son la idea de causa, la idea de hombre, la idea de libertad, de soberanía, de nación, etc. Dicho en términos más sencillos y quizá de una forma un poco bochornosa, primero se construye la pirámide, luego vendrían lo que son las ciencias positivas, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. Y de estos saberes de primer grado, los conceptos es desde donde brotan las ideas que son el objeto de tratamiento específico de la filosofía. O también, como decía Tomás el lunes, pues una querella literaria no se puede conmensurar con una querella matemática. Y de estos contrastes, pues es de donde salen las ideas. Entonces, esto para marcar muy bien este problema que tenemos. Se llaman artes conceptuales cuando lo que están haciendo en realidad es tratar con ideas. Porque, claro, ¿dónde están las identidades sintéticas, sistemáticas en la obra de Duchamp? Por ejemplo, vamos a ir poniendo para cambiar un poco y que nos distraigamos. ¿Dónde están las identidades sintéticas en estas obras de Duchamp? Evidentemente, como se ha estado repitiendo en este curso de forma permanente, hay tramos no seológicos en el análisis de las obras artísticas, pero no podemos decir que las identidades sintéticas sean la esencia de las artes en particular. Entonces, esa es una primera precisión que habría que hacer. De hecho, hay un problema y es que al inicio, digamos que la mayoría de los autores coinciden en que el precursor de las llamadas artes conceptuales es Marcel Duchamp. Más o menos lo vamos a situar en torno a la primera década del siglo XX. Sin embargo, lo que historiográficamente podemos entender como artes conceptuales serían los desarrollos de ciertas corrientes artísticas a partir de los años 60. Entonces, lo que suele ocurrir es que se cita a Duchamp como precursor y ahora lo vamos a ir viendo detenidamente. Pero, por ejemplo, en estos inicios, cuando se está formulando teóricamente toda esa arquitectura filosófico-teórica de las artes conceptuales de los 60, pues se utilizaba casi de forma indistinta el término arte conceptual y el término ideas art, algo así como arte de las ideas o arte ideal. Sin embargo, y esto lo consigna, por ejemplo, Gregory Batok, que es uno de los escritores y críticos más renombrados a este respecto. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muy tempranamente el término ideas art, o arte ideal, queda descartado y queda ya fijado el sintagma arte conceptual. ¿Por qué? Pues realmente no he rastreado las razones. Posiblemente las haya quizá porque el término conceptual tenga más prestigio, no lo sé, o porque el término arte ideal remita a un arte idealista y tuvieran algún tipo de recelo. Pero es que lo cierto es que es un arte idealista, como vamos a ver a continuación. Entonces, desde las coordenadas del materialismo filosófico, que precisamente tiene esa gran potencia de hacer esta distinción entre ideas y conceptos, pues tenemos que decir que el arte conceptual, paradójicamente, no trata con conceptos, sino que trata con ideas, pero incluso la crítica tiene que ir más allá, porque el arte conceptual, las llamadas artes conceptuales, destruyen la propia racionalidad no seológica, la racionalidad científica y técnica. Y esto lo digo con todas las precauciones, porque ya sabemos que en este campo hay que estar continuamente haciendo precisiones, para que no haya análisis grosero, no se está diciendo aquí, pues que las artes sean ciencias. Más adelante diremos que tampoco se está diciendo aquí que el valor de las artes, o de las artes en este caso plásticas o visuales, se reduzca únicamente a sus componentes técnicos. No, no se está diciendo eso. Entonces, tenemos ese problema, la destrucción de la racionalidad no seológica. De hecho, la racionalidad artística, insistiendo, pero no está de más insistir, repetir, repetir una y otra vez, la racionalidad artística es una racionalidad no etológica, no estrictamente científica, pero esta racionalidad no etológica de las artes sí precisa necesariamente de conceptos técnicos, que son los que el llamado arte conceptual pretende erradicar directamente, o sea, pretende evacuarlos. Es decir, lo que tratamos de subrayar es que el propio rótulo arte conceptual, conceptualismo artístico o arte de concepto, que son distintas variedades que se dan al rótulo, nos sitúa ante un escollo insalvable. Son rótulos mal construidos, es decir, son inconsistentes desde el punto de vista lógico y buscan desprenderse precisamente de los únicos conceptos que no pueden evacuarse de la práctica artística, que son las técnicas. Y aquí es donde vendría esa segunda precisión. No estamos diciendo que las artes plásticas o visuales se reduzcan al análisis de las técnicas o a sus componentes técnicos. Necesariamente hay que poner en valor también sus componentes artísticos, si es que los hay. Y además la dificultad estaría en determinar, la dificultad filosófica está en determinar, qué es o qué deja de ser lo artístico. Nosotros hablamos de sustancialismo artístico actualista, por ir adelantando ideas, aunque también adelanto que no va a ser este el núcleo de mi exposición. En definitiva, lo que sostenemos es que es necesario reclasificar los materiales que se acogen bajo el rótulo arte conceptual y ensayar una redefinición de los mismos. Y esto comprenderá una crítica trituradora en buena parte de sus contenidos, pero también exigirá salvar aquellas franjas de verdad que se puedan encontrar en estas posiciones. Franjas de verdad, si es que las hay, y si no las hay, a triturar. Eso está claro. Una nueva precisión, porque las introducciones a estos temas siempre tienen que ser con muchas prevenciones para no llevar a equívocos o a malinterpretaciones y a confusiones. Yo no voy a abordar aquí el estudio de estos artistas o de los resultados de sus producciones desde un reduccionismo psicologista. Es decir, yo no me voy a conformar. Ya sabéis que yo me he dedicado durante 20 años a la pintura. O sea, yo estoy metida de lleno en el gremio de las artes plásticas. Podría decir que sé de lo que estoy hablando, pero sé de lo que estoy hablando porque veo cómo trabajan mis colegas, veo lo que hacen los distintos agentes de la institución arte contemporáneo, los críticos, los coleccionistas, los galeristas, los propios artistas, los profesores, etc. Entonces, yo no me voy a conformar con decir que se trata de meras chaladuras, ocurrencias, ideas adventicias, curiosidades anecdóticas, meros caprichos o tomaduras de pelo. ¿Y por qué no puedo zanjar la cuestión reduciendo esto o diciendo simplemente que el arte conceptual es una mierda o el arte conceptual es una chifladura? No, no puedo hacerlo porque Marcel Duchamp, Yves Klein, Robert Morris, John Cage, Dan Graham, Sol Levit, el grupo Fluxus o Joseph Kossuth, que es el anterior. Ya os dejo puesto esto de las sillas. Es la obra más emblemática de Joseph Koss, que podemos clasificar dentro de una etapa primera de arte conceptual llamado radical o ultraconceptualismo, que estaría bastante ligado con los modelos lingüísticos. Bueno, pues no podemos decir esto porque todos estos personajes y sus obras se han convertido ya en instituciones dentro de la producción artística contemporánea. Esto es, siguen actuando en el presente en marcha, siguen modulando, siguen influyendo y conformando la práctica artística contemporánea. Y lo hacen además cada vez con mayor empuje. Es decir, esto se ve perfectamente en las facultades de Bellas Artes. Yo lo veo, yo terminé la carrera en el año 2000 y en este recorrido de estos últimos 20 años pues yo veo como cada vez entra con mayor empuje este tipo de posicionamientos conceptualistas, podríamos decir, pero se aprecia también en las escuelas de arte, las escuelas de oficio, de arte estudiante de oficio. Se aprecia también en cualquier evento que tenga lugar con seminarios, con conferencias, etc. Alguien dijo que dada la total absorción y aceptación del discurso de Duchamp dentro del arte conceptual, Duchamp ya no es particular, es omnipresente. Y yo certifico que esto es verdad. Vale, pues nada, simplemente eso, que las doctrinas que Marcel Duchamp propugnaba en su teoría y en su praxis hace más de 100 años, es que estamos hablando de un recorrido de más de un siglo ya, pues siguen perfectamente activas en el presente en marcha. En relación a la institución arte contemporáneo, que también es un rótulo que encierra dificultades, de hecho Marcelino me hizo ver esa paradoja sutil que encierra esta institución, que yo ya lo trabajé en una lección anterior, pero bueno, digamos que si el arte conceptual se ubica precisamente de esta otra institución superior que la absorbe, que sería el arte contemporáneo, pues podríamos decir que lo que ha tenido lugar es un proceso histórico de normalización de ciertas pautas culturales, esto es, que las mal llamadas artes conceptuales son una serie de rutinas victoriosas que se han ido imponiendo a través de los usos y costumbres a cierto conjunto de rutinas vencidas, y en este punto, por supuesto, pues nos estamos remitiendo a los desarrollos que Gustavo Bueno hizo en relación a las ceremonias y a las instituciones. También hay que decir que este proceso no ha surgido por emergencia metafísica de la mente de algunos artistas geniales, que de repente se han puesto ahí a pensar elevados sobre estas nuevas posibilidades del arte, el arte como idea, simplemente renunciando al referencial físico. No, no ha surgido de ahí, sino que ha tenido lugar a través de una serie de transformaciones muy complejas, transformaciones sociales, políticas, filosóficas, técnicas, políticas, científicas, religiosas, económicas, etc. Y esto lo decimos contra el realismo y contra el idealismo. El mundo, M sub I, no está ahí puesto desde siempre, sería la posición del realismo, ni es una proyección del sujeto, que son las posiciones del idealismo y que son las posiciones que generalmente practican estos llamados artistas conceptuales. Yo pienso la idea y renunciando al objeto, al referencial físico, pongo la obra de arte en el mundo. Entonces estamos en esta posición idealista, como decía, que va a derivar finalmente hacia un solipsismo y un mentalismo pues totalmente inaceptable. Desde nuestras coordenadas, evidentemente ellos están encantados con la expresión de sí mismos y su interpretación del mundo y de la realidad. Entonces, ¿qué decimos desde el materialismo filosófico contra el realismo y contra el idealismo? Pues que el mundo es una construcción a escala antrópica y organoléptica, zootrópica en general y antrópica en particular. Esto quiere decir, por ejemplo, que si los sujetos humanos desaparecieran del mundo, de repente, pues los objetos o las cosas en sí no desaparecerían, sino que pasarían a formar parte de M, de la materia ontológica general. Esto es lo que yo vengo a decir. No podremos reducir el análisis, por tanto, ni a un mero psicologismo, los artistas conceptuales son unos caraduras o están chiflados, no, tampoco a un mero sociologismo, por ejemplo, son propagandistas que forman parte del ortograma imperialista de los Estados Unidos. O, por ejemplo, del mismo modo que las democracias populares buscan la participación activa del ciudadano a través del voto, pues las artes conceptuales buscan la participación activa del espectador que interpreta subjetivamente la obra. Bueno, pues no. Ese sociologismo también hay que descartarlo no como tramo de análisis, sino como reduccionismo. A eso me estoy refiriendo. Del mismo modo que tampoco podemos reducir el análisis a una cuestión económica. Las artes conceptuales son objetos que forman parte del mercado del arte y, además, son muy caras. Bueno, pues tampoco. Lo que hay que hacer es tener en cuenta todos estos componentes y, por otro lado, por supuesto, como también se ha dicho aquí de forma repetida, ir una por una analizando cada una de las realizaciones o de las producciones artísticas desde esta posición de arte conceptual. Nosotros, yo, lo que voy a intentar en esta sesión es rastrear precisamente los componentes filosóficos que están en la raíz de estas corrientes artísticas. Por ejemplo, habrá que atender a la definición que Lucy Lippard ofrecía en su artículo, famosísimo artículo de Lucy Lippard, la desmaterialización del arte del año 1967, donde hablaba, y aquí voy a entrecomillar una serie de citas de Lucy Lippard, decía, arte desmaterializado o ultraconceptual, que pone énfasis casi exclusivamente en el proceso mental. Unas artes donde la materia es negada y la sensación ha sido convertida en concepto. O también arte ultraconceptual como un vehículo rigurosamente metafísico para transmitir una idea. Voy a volver a repetir esta frase, porque es que, vamos a ver, lo que yo voy a hacer aquí creo que es sencillo. Es decir, yo creo que es muy sencillo triturar todo esto. El problema es que no está hecho o no está, digamos, que las trituraciones que se puedan estar planteando por ahí no resultan ni mucho menos hegemónicas, ni tampoco posiblemente estén sistematizadas. Pero es que esta propia cita ya nos está poniendo en bandeja los planos de trituración. O sea, arte ultraconceptual, como si hubiera un arte metaconceptual, es decir, un arte que va ya hasta más allá del concepto. ¿Qué es esto? Arte ultraconceptual como un vehículo, o sea, la teoría comunicacional del arte, el arte tiene una finalidad, arte conceptual como un vehículo rigurosamente metafísico para transmitir una idea. Es decir, arte como lenguaje y además formalismo terciogenérico. Todo esto en una frase. Yo aquí ya podría terminar la exposición, porque estos son los componentes que hay que triturar, sin contemplaciones, además. Y esto estaba escrito en el año 67 y es un artículo, pues, como digo, con muchísima celebración todavía hoy día, la desmaterialización del arte de Lucy Lippard. Claro, también hay que hacer una acotación. Lucy Lippard se está refiriendo, digamos, a una etapa inicial que estaría protagonizada por Joseph Kosuth, el de las sillas, que predicaría, abogaría por la supresión precisamente de los elementos físicos y sensibles de la obra, es decir, la supresión de los componentes primogenéricos para afirmar que solo con la teoría y el lenguaje es posible hacer arte. Es decir, que únicamente es necesaria la idea. Ya está. Pero, como ya he advertido, sería un error considerar que todas las producciones artísticas dentro de este rótulo, pues, se reduce a estas posiciones solipsistas o mentalistas, porque junto a este modelo tautológico, el arte que piensa sobre sí mismo, que autorreflexiona o algo parecido, pues, junto a él, aparecen otras propuestas que ya no son antiobjeto, pero que encierran otros problemas. De acuerdo, que vamos a ir viéndolos ahora. Para situar rápidamente a la audiencia frente a estos problemas, como digo, voy a traer una serie de definiciones, digamos, convencionales, clásicas, que se pueden encontrar en cualquier manual de consulta ordinario. Por ejemplo, la Wikipedia. Entonces, abrimos la Wikipedia por la entrada arte conceptual, nos pone ya, pues, una definición y nos remite inmediatamente a dos artículos. La primera referencia es un artículo a Neida Urbina, titulado El arte conceptual, punto culminante de la estética procesual o el arte como proceso. El arte es un proceso. El arte ya no es el objeto, es un proceso. De acuerdo, una vivencia, podríamos decir. Una vivencia en el ensimismamiento. Bueno, dice en este artículo, Quedan desbordados entonces los límites del objeto artístico tradicional y, por ende, las nociones tradicionales del objeto artístico. Este, sometido al principio de desmaterialización con sus diversas transformaciones hasta llegar a su grado límite cero, es decir, la desmaterialización puede llegar al grado límite cero, que está diciendo aquí, aparecerá deconstruido, o sea, el objeto aparecerá deconstruido para ser interpretado y no solo percibido. Bueno, aquí se podía ahondar muchísimo, pero yo me planteo como, ¿qué pasa entonces? Como si Cervantes o Velázquez o los receptores coetáneos de sus obras no manejaran ideas y se limitaran a una contemplación vulgar de la obra. Bueno, pues unos lo harían, pero otros no. Evidentemente se están removiendo ideas en todas estas obras y en todos estos artistas. Pero, claro, esto no es lo que está diciendo Neida Urbina. Lo que está diciendo es que los artistas conceptuales tendrán como objeto principal investigar, esto es un término clave, aparece en todos los textos de artistas y de críticos de arte, la palabra investigación. No sé si en sentido poperiano, tienen algo ahí, bueno, no lo sé. Investigar, es decir, su objetivo principal es investigar la naturaleza de la obra de arte, es decir, indagar acerca de su estatuto ontológico, de su propia realidad. Entonces, claro, cuando se dice que lo importante del arte conceptual es la idea, cierto es que están tratando con ideas, pues unos hablan de colonialismo, otros hablan de feminismo, otros hablan de nación, otros hablan de racismo, pero no, aquí a lo que se están refiriendo es que lo importante es la idea misma de arte, es la autorreflexivización del artista sobre lo que él es y sobre lo que es el arte. Por tanto, estos artistas quedarían instituidos como ontólogos. Parece ser que esta es la gran revolución, pero claro, lo que a nosotros nos toca hacer es ver qué tipo de ontólogos son, qué tipo de ontología ejercitan o representan los que se animen a representar algo, porque, en fin. Entonces, escribía Josef Kossuth, por ejemplo, Kossuth es uno de los teóricos, es artista teórico, es decir, él escribe, y escribe un libro que el título original en inglés es Art After Philosophy, arte después de la filosofía. Yo los libros que he consultado en español no están traducidos así, sino que es arte y filosofía. No, 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 es un arte después de la filosofía y ahora voy a precisar todo esto. Dice Kossuth, la función del arte como cuestión fue originalmente planteada por Duchamp. Con los Ready Mates el arte cambió su enfoque de la forma del lenguaje a lo que se decía, lo cual significa que Duchamp cambió la naturaleza del arte de una cuestión de morfología a una cuestión de función. Este cambio de la apariencia a la concepción fue el principio del arte moderno y el principio del arte conceptual. Todo arte después de Duchamp es conceptual porque el arte solo existe conceptualmente. Esto es Kossuth y como vemos vuelve a poner el dedo en Duchamp. En Duchamp tenemos al precursor. Ahora vamos a explicar qué es esto de los Ready Mates y todo esto. Entonces, claro, lo que vemos en los planteamientos rigoristas de este tipo pues es un formalismo terciogenérico. Es reducir la realidad pues a M3. es la pura vida teorética ¿verdad? En este caso del artista que se pone ahí a divagar a especular acerca de lo que es o no es el arte. Por eso yo he hablado ontólogo cipro desde una filosofía espontánea digamos sin rigor y sin sistema. Entonces, bueno, pues esto el arte es la propia idea del arte. El arte conceptual abogaría por la desaparición del objeto físico y lo haría entre otras motivaciones pero esto ya digamos que es como más anecdótico en ese momento en los años 60 pues contra la idea de ese objeto fabricado manualmente que sirve para meterse en el mercado y ser comprado por las clases burguesas. Pero bueno, realmente esto luego digamos que no ha trascendido. Puede estar en las intenciones originales de muchos de estos artistas de aquella época pero ahora mismo lo que importa es que la obra de arte es la idea. Ya está. Con eso queda todo resuelto. Y el objeto es una anécdota. El objeto en sí es una anécdota. Con las artes de concepto la obra física M1 es entendida como un simple objeto que lo que hace es documentar la idea. Documentar la experiencia la reflexión la conciencia la idea o el concepto que llaman ellos porque no hacen la distinción entre ideas y conceptos. Entonces este material didáctico bueno, sí se podría entender como didáctico todo este material que necesitan los artistas conceptuales para presentar su idea es entendido de forma secundaria. Entonces sí se puede exponer en sala pero como documentos como algo secundario. Entonces las artes conceptuales están llenas de fotografías de planos de dibujos de bocetos de mapas de facturas de recibos de vídeos etc. Pero eso no es la obra lo que ellos predican que es la obra es la idea y lo demás bueno pues algo casi despreciable pero que se ven como obligados a ponerlo pero no no les gusta mucho. A este respecto decía Sol Levitt la idea se convierte en una máquina que hace arte entonces todos estos materiales son entendidos como herramientas el engranaje de esta máquina que hace la idea la idea sale de forma emergente de la mente del artista pero luego como necesariamente tienen que operar quirúrgicamente con las manos pues vaya pues tengo que utilizar planos y facturas vaya que pena bueno pues sí pues lo tienen que hacer porque la desmaterialización de la obra de arte es imposible pues hasta las ideas tienen estatuto material como decía Gustavo Bueno M3 es tan material como un montón de grava ¿qué pasa? pues que va pasando el tiempo muy poquito tiempo porque como digo esto es Josef Kossuth y Josef Kossuth ahí hay materia no solo la materia de su idea es que ahí hay materiales entonces se van dando cuenta de que hay una serie de contradicciones internas que no son capaces de superar la primera yo he marcado tres la primera es que el arte no puede solo pensarse esa sería la primera contradicción interna la segunda es que es imposible desprenderse de los referenciales físicos dados en M3 en M1 perdón o sea como mínimo van a tener que poner un cachofoto de lo que hayan hecho o un vídeo un fragmento de vídeo o lo que sea bueno ya vamos a ir viendo ejemplos y una tercera contradicción interna es que ni el arte es una ciencia ni el arte es filosofía entonces este conceptualismo radical girará hacia un formalismo en M2 el ensimismamiento el sujeto pensante psicológico subjetivo se convertirá ahora en el centro ontológico de la realidad hemos pasado del formalismo terciogenérico de estas primeras posiciones que realmente duran muy poco porque no se sostienen se topan con la realidad inmediatamente pasamos a un formalismo en M2 segundo genérico el propio Kosud se convierte en un exponente perfecto el mismo como artista conceptual siguiendo los modelos lingüísticos y tal y cual bueno pues su obra más emblemática que es esta se convierte en un ejemplo de estas contradicciones lo que vemos aquí es ah no tenéis fotocopias ¿verdad? bueno pues lo que vale lo que tenemos aquí es un montaje en sala de esta obra de Kosud que se llama una y tres sillas lo que vemos es la silla digamos el objeto físico real una silla que se puede plegar y sentarse uno la reproducción fotográfica de esa silla sobre papel y al lado tenemos impreso también sobre papel la definición del diccionario de la idea del término silla claro esta definición va cambiando dependiendo de la lengua que se está utilizando en cada montaje expositivo pero es que claro tanto la silla como la fotografía de la silla y como la definición la propia definición son materiales entonces aquí ya pues tenemos un problema pero el problema serio aparte de esta contradicción lo que yo quiero remarcar aquí es el problema de que esta idea pensamiento u ocurrencia de Kosud no surgió de la cabeza de Kosud por emergencia metafísica o porque plegada su conciencia sobre sí misma pues alumbrará la idea sublime de la obra la razón no es una reflexión de la mente esto nosotros ya lo sabemos lo que pasa que como yo siempre tengo en cuenta que hay un público objetivo más allá de la pantalla de Youtube que nos ve y que a lo mejor no sabe lo que es el materialismo filosófico y sus doctrinas pues yo voy a iniciar ahora una explicación de cuáles son las coordenadas del materialismo filosófico la razón no es una reflexión de la mente no existe aislada del material sensible ni separada de un cuerpo orgánico sino que la razón opera in media res es un proceso quirúrgico operatorio que va separando y juntando juntando cuerpos como decía Francis Bacon haciendo análisis y síntesis o como decimos nosotros regresus y progresus la razón señores artistas conceptuales tiene que trabajar necesariamente con objetos manipulables con referenciales fisicalistas y no desde la espiritualidad pura o desde la mente o desde la conciencia subjetiva o cosa parecida dicho de otra manera no se hace arte con la mente se hace arte con las manos o a escala organoléptica del mismo modo que el cirujano no opera con la mente sino que opera con las manos o también yo se lo oía a Carlos Madrid pero realmente no sé si lo utilizaba bueno un profesor de matemáticas no puede dar clases de matemáticas sin una pizarra o no se puede hacer filosofía sin papeles o sin libros entonces bueno pues esto que nos escuchen bien verdad también decía Anaxágoras en las manos está la racionalidad por otro lado otro apunte que hay que hacer la conciencia nunca es subjetiva siempre es objetiva y social no existe la conciencia como una luz emanada del interior metafísico místico o gnóstico lo que existe es la conciencia social objetiva frente a la idea de una conciencia subjetiva psicológica individualista etcétera y esta conciencia objetiva es una construcción social de siglos que se manifiesta a través de las instituciones es heredera de una tradición políticamente implantada es decir es el desarrollo es el resultado de desarrollos históricos y dialécticos muy complejos pero bueno vamos a seguir con estos materiales que encontramos en la wikipedia por ejemplo inmediatamente nos remite a otro artículo en este caso de Domingo Hernández que es un doctor en filosofía de la universidad de Salamanca precisamente fue profesor mío en el máster que hice hace un par de años entonces él publica un artículo en el año 2000 que se llama arte conceptual y mundo invertido en clara referencia a Hegel y empieza diciendo el arte conceptual entendido de un modo lo más amplio posible es seguramente el momento artístico en el cual arte y filosofía se encuentran más estrechamente vinculados en efecto insistimos en que las producciones que se acogen bajo el rótulo arte conceptual no trabajan con conceptos categoriales sino que lo que están haciendo es trabajar con ideas es decir están trabajando desde el campo de la filosofía ahora bien como decimos una y otra vez filosofías no hay una sino muchas y lo que hay que ver en cada caso es desde qué coordenadas filosóficas pues están trabajando todos estos agentes de la institución arte contemporáneo los críticos los profesores los artistas etcétera entonces por ejemplo Domingo Hernández identifica sin mayor problema faltaría más que no lo hiciera pues identifica los fundamentos idealistas solipsistas mentalistas y subjetivistas de los artistas que están cercanos a estas posiciones de Kosud pero su artículo toma partido por la idea de autoconciencia de Hegel y yo digo toma partido o nosotros decimos toma partido necesariamente puesto que el conocimiento es un proceso dialéctico y como repetimos una y otra vez pensar siempre es pensar contra alguien o contra algo entonces está muy bien que Domingo Hernández pues tome partido por la idea de autoconciencia pero tenemos que ver pues a qué se refiere así dice Domingo Hernández que Artur Danto ya había encontrado una relación entre la práctica artística de las artes conceptuales y Hegel ¿dónde la encuentra? pues en varios aspectos pero en este texto de Hegel dice Hegel el arte nos invita el arte nos invita a la contemplación reflexiva pero no con el fin de producir nuevamente arte sino para conocer científicamente lo que es el arte entonces a esto se acoge Danto y luego también se acoge Domingo Hernández y otros muchos para encontrar esta relación ¿verdad? lo primero que habría que señalar es que como ya he adelantado efectivamente en las artes en las artes plásticas y visuales pues existen tramos metodologías no seológicas pero que genéricamente la racionalidad de las artes no es no seológica científica sino no etológica y la no etología es una teoría de la razón en general es decir la no etología no trata de la razón filosófica o científica sino que trata además además de eso trata de la razón artística artesanal política militar industrial etc trata la racionalidad en general Gustavo Bueno definió su proyecto de no etología como una lógica material dialéctica antidogmática y apagógica para el estudio de las leyes universales del pensamiento ¿y contra qué lo hizo? pues principalmente contra el psicologismo que es lo que yo estoy denunciando aquí de forma fundamental este fundamentalismo segundo genérico en definitiva las artes no son ciencias del mismo modo que la filosofía no es una ciencia sino que es un saber de segundo grado que necesita de una serie de conocimientos previos de manera que el conocimiento de las obras de arte o de lo que sea o deje de ser el arte es siempre un saber de segundo grado y no puede ser un conocimiento científico más que en algunos tramos del análisis que hagamos de esas obras por ejemplo pues posiblemente tal y como interpretó Aikais pues la filología en algunos tramos del análisis de las obras poéticas o la química en el qué sé yo el análisis de los pigmentos en la pintura pero hay muchísimos otros tramos no seológicos en estos análisis pero claro el problema es que ni la filología ni la química son la esencia de esas artes ese es el problema entonces hay que descubrir hay que entender bueno descubrir hay que entender o fijar cuál es la esencia en este caso de la pintura yo me alegro mucho si Tomás ha iniciado este estudio porque voy a estar muy atenta también señalaba Artur Danto que la producción artística particularmente la visual tras el modernismo había producido una suerte vuelvo a entrecomillar giro hacia la filosofía el arte ahora ya es una filosofía es prácticamente lo que están diciendo son especulaciones son ideas es tratamiento de las ideas claro filosofía espontánea asistemática bueno y dice Danto solo cuando quedó claro que cualquier cosa podía ser una obra de arte se pudo pensar en el arte filosóficamente toma ya no sé si quiero volver a repetirlo solo cuando quedó claro que cualquier cosa podía convertirse en una obra de arte se pudo pensar en el arte filosóficamente pues a mí que me cuenten toda la tradición que se la ha cargado ya se inauguraba así según Danto un periodo de casi perfecta libertad que él llamó periodo poshistórico del arte excuso decir pues todos los problemas que encierra esta idea de libertad en sentido exento pero es que además Danto también postuló la desaparición de la pintura y esto es una cosa muy interesante porque yo como os digo yo terminé la carrera en el año 2000 y también se hablaba entre los compañeros de que la pintura estaba acabada yo no yo me posicionaba a favor de la pintura y además a favor de las técnicas tradicionales y del estudio del oficio y eso lo digo con orgullo y con firmeza porque me costó lágrimas, sudor y sangre defenderlo en aquel entorno ¿qué pasó? pues que inmediatamente es decir quizá al año siguiente o a los dos años en un escenario como es Arco pues resurgió la pintura con muchísima intensidad entonces no la pintura no ha desaparecido y yo postulo que no va a desaparecer tendrá momentos de bajada de subida o lo que sea pero no va a desaparecer pero es que también Duchamp en aquella época pretérita recordad que estamos hablando de Duchamp hace ya más de 100 años pues también auguró el fin de la pintura estaba visitando una exposición aeronáutica vio un avión y estaba allí a su lado Brancusi y le dijo a Brancusi la pintura está acabada Brancusi ¿quién puede hacer algo mejor que esta hélice? dime ¿puedes tú hacer algo así? cerramos comillas esto es el origen de los Read Images que ahora vamos a ver bueno vamos a ir pasando para cambiar un poco también de escenario entonces estamos de acuerdo con tanto efectivamente en que algunos artistas no necesariamente los conceptuales ni todos los conceptuales pues pueden reflexionar sobre la naturaleza la realidad la esencia el ser del arte pero es que también lo pueden hacer los carpinteros los panaderos o un profesor de instituto lo que interesa remarcar es que lo harán no en tanto artistas sino en tanto filósofos y que por tanto hay que tener en cuenta desde qué coordenadas se está hablando desde qué coordenadas filosóficas por ejemplo se hacen buena o mala filosofía filosofía verdadera o verdadera filosofía filosofía académica filosofía mundana es decir es que claro no basta con decir que se hace filosofía entonces a este respecto desde qué coordenadas habla tanto cuando dice un periodo poshistórico de casi perfecta libertad pues habla desde una libertad a modo entendida a modo exento la libertad entendida de manera individual y psicologista la libertad referida a la creatividad a la subjetividad a la realización de la propia mismidad en plenitud y sin trabas ¿verdad? bueno pues se está refiriendo a eso y hay que tenerlo en cuenta pero sigamos con lo que dice Domingo Hernández recordemos es una referencia que aparece en la Wikipedia el texto es largo me permitís un poco de paciencia dice Domingo la relación con Hegel es fundamental en momentos diversos de la historia del arte contemporáneo y de un modo general se puede establecer mediante ese proceso por el cual el arte en su progreso tiende a la autorreflexión a la autoconciencia a la pregunta por sí mismo pero esto no remite únicamente a la estética hegeliana sino al conjunto del sistema un sistema que de modo explícito en las primeras secciones de la fenomenología del espíritu progresa de conciencia a autoconciencia o mejor trata de investigar cómo es posible que la conciencia sea autoconciencia cómo la conciencia llega a ser consciente de que es autoconciencia y aquí viene el tema el paralelismo con ese giro del arte desde las vanguardias clásicas el giro hacia sí mismo hacia la pregunta por su propia esencia es incuestionable esto es lo que así rubrica Domingo Hernández entonces claro yo lo que me planteo es lo siguiente queda claro que Domingo Hernández y otros encuentran esta relación entre las artes conceptuales y Hegel lo que no queda tan claro es si el propio Domingo Hernández está de acuerdo con esta idea de que las artes conceptuales progresan de la conciencia hacia la autoconciencia porque si estuviera sosteniendo eso sí que es cuestionable esa posición sí que es cuestionable no incuestionable como dice él entonces yo no sé si Domingo sostiene esto que acabo de decir pero como aquí interesa abordar el problema pues vamos a ver qué dificultades saldrían de sostener que las artes conceptuales son el progreso de la conciencia hacia la autoconciencia entonces vamos a ir viéndolo ello significaría que el arte conceptual es el arte de los artistas autoconscientes de los artistas conscientes de sí mismos conscientes de la realidad conscientes del mundo conscientes de la obra los artistas autoconscientes pero esta posición nos acercaría mucho a la idea de arte conceptual como una gnosis en el sentido de un saber salvífico de un conocimiento que lleva a la salvación si fuera así pues aquí es donde digo que no cabe tesis más gnóstica para Hegel en efecto el arte es la manifestación sensible de la idea por debajo de la religión y de la filosofía y la salvación por el conocimiento podría hacerse a través del arte aunque solo como primer peldaño del espíritu absoluto es verdad pero claro para Hegel el arte es la materia sensible de la idea entonces a ver entonces yo pregunto ¿acaso los artistas son la vanguardia de la humanidad de una humanidad sustantificada una casta de elegidos con acceso a un saber privilegiado para la salvación del resto de los hombres? ¿que no alcanzamos ese saber privilegiado de las artes conceptuales o que sí que la alcanzamos mejor que ellos? quizá ¿acaso sus saberes le son a ellos confiados a modo de revelación a través de sesudos procesos de meditación de la mente o de la conciencia? ello supondría la hipóstasis de la conciencia pensante el proceso mismo de reflexivización sustancialista de la conciencia entender el arte o la filosofía como si emanasen de la pura reflexión desconectadas ambas actividades de las condiciones biológicas y sociales institucionales en las cuales únicamente puede desenvolverse la conciencia que siempre es social alotética dialéctica y no autotética metafísica es decir estas posiciones supondrían una conciencia falsa una impostura y supondría a sí mismo entender el arte como una soteriología una terapéutica y luego el apartado de conclusiones lo voy a rubricar hay algo de etería soteriológica en este gremio de los artistas conceptuales en particular contemporáneos en general relacionados con la izquierda divagante ya queda dicho porque la conciencia filosófica no brota de la soledad del estado nóxtico ensimismado en sublimes pensamientos indiferente a los entresijos del presente en marcha y del entramado institucional yo como esto lo estaba hablando con Dani estos días pues él me decía me ponía un ejemplo que yo lo voy a reproducir decía bueno claro estos gnósticos en sentido amplio dirán España me la suda ¿verdad? España me la suda porque lo que me interesa es la humanidad santa me encanta esto que dice Luis Carlos una humanidad santa y pura ¿verdad? que progresa en armonía hacia la autoconciencia y la libertad claro según esto todas las contradicciones objetivas que dificulten dicho progreso pues serán interpretadas como estructuras fascistas que oprimen la subjetividad santa y pura del sujeto y que es necesario derribar y esto bueno pues a ver es que me he pasado perdonad aquí un momento entonces voy a insistir voy a insistir porque Domingo Hernández yo le conozco voy a insistir en que yo no estoy diciendo que él se alinee con estas posiciones pero sí aprovecho la situación para marcar las dificultades y los problemas reales que encierran basta recordar que en torno a los años 60 del siglo XX pues surgió todas estas corrientes de movimientos de liberación contra el poder el mayo del 68 los hippies todo esto y el llamado análisis institucional y que era veía al sujeto permanentemente maniatado vigilado y castigado entonces ni que decir tiene que estas instituciones eran pues la familia la escuela la cárcel el psiquiátrico el cuartel la iglesia y desde luego el estado lo leo porque es que no me quiero dejar ninguna observamos una especie de tendencia anarquizante en todas estas posiciones pero habrá que recordar aquí por cierto que según Hegel cuando el ego diminuto se hace autoconsciente es porque se hace consciente del espíritu objetivo y este espíritu objetivo en Hegel tiene una dimensión institucional la moral el derecho y el estado es decir el espíritu absoluto se realiza únicamente una vez alcanzadas las comodidades precisamente que facilita el estado entonces también que quede aquí claro porque una de las cosas que destruyen este tipo de artes es la racionalidad institucional y en particular la racionalidad la razón política a este respecto escribía Gustavo Bueno en los ensayos materialistas en 1972 me intereso por los demás y no sólo como realidad psicológica sino como realidad política en cuanto envuelto en un sistema social y me intereso por los demás en la medida en que yo estoy inmerso en estructuras suprasubjetivas a pesar de las apariencias por tanto no se trata aquí de aniquilar AM2 o aniquilar el plano subjetivo la subjetividad lo que estamos diciendo es que hay que quitarle la hipóstasis y volver a y resituarlo en el orden ontológico correcto y lo que digo es que este es el problema central cuando la subjetividad se convierte en centro ontológico de la realidad es el problema central a mi entender en la práctica artística contemporánea ahora mismo y también en algunas filosofías ¿de acuerdo? es el problema del sujeto una cuestión que tiene graves repercusiones a nivel práctica no solamente a nivel especulativo tiene repercusiones a nivel moral político y jurídico de aquí es de donde surgen a través de toda esta interpretación gnóstica pues se entiende la conciencia del sujeto como conciencia libre y autónoma el sujeto ya no es entendido como sujeto a derecho sujeto a derecho positivo objetivo sino que es entendido como sujeto de derechos también Luis Carlos me lo ha hecho ver esto sujeto a derechos los derechos ahora son de la persona la persona no está codeterminada a potencias o a determinaciones sino que los derechos están en la persona y lo que hay que hacer es reconocérselos de aquí viene la demanda imparable de derechos subjetivos no voy a insistir porque ya estamos hartos de verlo todo en prensa y en medios sociales en redes sociales de este modo las artes conceptuales también terminan derivando hacia una hipercelebración del plano subjetivo una tendencia a subordinar la realidad a los contenidos psicológicos sentimentales del sujeto y parte de los peligros que yo veo en esta deriva en este fundamentalismo psicológico que sigue perfectamente implantada en el presente en marcha como digo esto no es un análisis de reliquias de los años 60 no es que está cada vez con mayor empuje en el campo de las artes pues parte del problema es que se pierde el referente de las técnicas el referente de las ciencias y también el tratamiento sistemático de la filosofía esto ya bueno lo traté más o menos en una exposición anterior en la EFO que titulé los sofistas del presente en las artes y ahí trataba de diagnosticar que el fondo que opera detrás de esta tendencia a despreciar la filosofía sistemática y considerarla dogmática y todo esto bueno pues el fondo que opera es precisamente esto se ha convertido en sofística en doxografía prácticamente y se ha sustituido a la filosofía en sentido estricto y esto pasa también en las artes lo que pasa que el problema es que los artistas no tienen por qué ser filósofos en sentido estricto lo que pasa que se creen se creen filósofos y ontólogos ontólogos ni más ni menos con lo que me cuesta a mí entender la noetología hombre por favor bueno hoy añadiré esto como digo más o menos lo traté en esa lección anterior en la EFO y hoy voy a añadir los riesgos que supone perder las referencias de las ciencias que es lo que plantea la ley CELA ahora pues ya no importa las ciencias sino que lo que importa es que se desarrolle la subjetividad del niño yo tengo cuatro sobrinos y es eso no es que el niño ya tiene una personalidad desde que nace y entonces hay que dejar que se desarrolle en plenitud y todo lo demás pues es entendido como instituciones que oprimen el profesor oprime al niño el padre oprime al niño pues todas estas cosas recordamos también lo que Gustavo Bueno alertaba también en los ensayos materialistas insisto en la fecha 1972 no se trata solo de reformar los pensamientos las teorías o las opiniones que ha podido concebir un entendimiento sino de la reforma misma del entendimiento como subjetividad es decir lo que hay que hacer es destruir el formalismo segundo genérico y continuaba la conciencia filosófica el materialismo filosófico es entendido aquí esencialmente como la crítica al ego como espíritu o como sustancia y la instauración del ego como fenómeno y la instauración perdón la destrucción del ego como sustancia exige el progresus incesante hacia la apariencia de mi ego fenoménico porque es en este progresus donde se configura mi libertad no la libertad de Artur Danto pero bueno no me voy a detener aquí si he querido meter una pequeña mención al hiperrealismo la doctrina del hiperrealismo que como sabemos Gustavo Bueno pues sobre todo desarrolló en oposición precisamente al realismo y al idealismo según esta doctrina que es el fundamento epistemológico ontológico de la teoría del cierre categorial ni el objeto es dado en sí mismo y reflejado en el sujeto que serían las posiciones del realismo ni el objeto es la creación del sujeto la posición del idealismo y de los artistas llamados conceptuales este el hiperrealismo la doctrina del hiperrealismo rompe el dualismo binario objeto-sujeto que está en la base de la cuestión que hoy tratamos el problema del sujeto como centro ontológico sostiene en cambio un pluralismo epistemológico una red de relaciones en sin bloque entre múltiples objetos y múltiples sujetos y múltiples sujetos claro es que múltiples sujetos pueden ser los individuos pero puede ser la familia un sujeto también es la nación el estado los imperios también se podían entender a este modo desborda así el hiperrealismo cualquier forma de subjetivismo solipsista los sujetos operatorios están siempre vinculados a otros sujetos operatorios y los objetos están siempre ligados a otros objetos en ambos casos en sin bloque se entiende así que subjetividad y objetividad no son dos sustancias juxtapuestas sino conjugadas el materialismo filosófico neutraliza así como digo cualquier posibilidad de tratar al sujeto de una forma sustancialista puesto que el individuo siempre es un sujeto social histórica y dialécticamente determinado siempre es un sujeto sujeto a sujetado a condiciones a potencias intersomáticas extrasomáticas intrasomáticas siempre es un sujeto codeterminado por otro lado frente a las robinsonadas epistemológicas del artista conceptual que cree que al pensar la idea ya la está poniendo en el mundo la obra de arte piensa la idea y ya está la obra de arte en el mundo bueno pues frente a estas robinsonadas epistemológicas nosotros diremos que no existen las ideas aisladas megáricas sino que las ideas se forman por anamorfosis es decir necesariamente tienen que recurrir son construcciones paulatinas de materiales previos y forman constelaciones de ideas que a su vez pues pueden conformar sistemas y esto lo decimos principalmente en contra del creacionismo pues la idea de artista como creador solo puede defenderse en un sentido metafórico nunca en un sentido estricto los artistas como los filósofos pues son gigantes son enanos subidos a hombros de gigantes entonces esto de la creación ex nihilo pues hay que triturarlo es decir las ideas y las artes funcionan con dialogismos y normas coexisten en comunidad pero no en comunidad armónica sino la mayoría de las veces en comunidad polémica enfrentadas unas a otras incluso unos sistemas enfrentados a otros sistemas dicho de otra manera la razón corpórea siempre está en pluralidad y codeterminación nunca en simplicidad y autodeterminación que serían las posiciones del espiritualismo y ni el sujeto es autónomo ni las ideas surgen de forma espontánea de la reflexión eso sería ensimismamiento solipsista autologismo puro de manera que otra de las cosas que habrá que investigar yo exactamente voy a hacer algún apunte pero no me he metido de lleno es contra qué piensan a qué se enfrentan los artistas conceptuales contra qué piensan este sistema del arte conceptual porque está muy institucionalizado entonces hay que verlo hay que verlo hay que tenerlo en cuenta ahora que ya tenemos planteadas un poco las líneas generales de este problema que yo he encontrado que posiblemente hay muchos remito a que luego me ayudéis a redondear la crítica pues ahora voy a tratar casos concretos de materiales que la institución arte contemporáneo generalmente clasifica como arte conceptual vale esta va a ser un poquito más fluida esta parte de la exposición entonces me da mucha pena porque hay miles y miles y miles y miles y miles de ejemplos cada uno más curioso te puedes partir de risa porque claro es muy tentador hacer ese reduccionismo psicológico está chiflado menudo cara dura hay miles entonces lo que he hecho ha sido reunir voy a ver cuántos me da tiempo a facilitar yo he reunido veinte de acuerdo que digamos que son hitos clásicos dentro de la historiografía oficial de las artes conceptuales vale entonces en primer lugar voy a citar un texto está la editorial que ya sabéis que es esta editorial que todos los estudiantes de Bellas Artes comprábamos porque era muy barata y estaba muy bien porque era todo muy clarito pues ahí el monográfico de Duchamp entonces en relación a esta obra de Duchamp que se llama Tres patrones surcidos del año 1913-14 Janice Mink que es la que redacta este manual de Duchamp dice Duchamp construyó un extraño objeto que se convertirá en una de sus obras favoritas y que marcará la ruptura definitiva con el arte tal cual tal cual se conocía hasta entonces vemos aquí otra vez Duchamp es el precursor esta obra está ahí en el origen ¿verdad? y dice no es una escultura ni una pintura sino una caja que contiene una idea una aplicación de esa idea y la ley resultante una caja que contiene una idea una aplicación de esa idea y la ley resultante claro ¿a qué se refiere con esto de ley resultante? bueno pues aquí es interesante señalar que muchos de los llamados artistas conceptuales tratan en principio pretendidamente con fundamentos con principios digamos científicos entonces por ejemplo Marcel Duchamp estuvo muy 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 influido por el físico y matemático Henry Poincaré ¿verdad? entonces Henry Poincaré ¿esto es? y por las corrientes que hablaban del elemento subatómico de indeterminación y por otro lado por la relatividad de Einstein ¿verdad? frente al modelo estable de la física newtoniana digamos que es a esta parte a la que se podría llamar ultraconceptual pero historiográficamente porque eso metaconceptual que nos expliquen ¿qué es eso? de metaconceptual lo que trataban de subrayar es que toda forma de saber es contingente y parcial entonces bueno vale bien principios matemáticos pero en esta línea en que todo saber es contingente y parcial así describe este impacto en Duchamp el historiador de arte Moldering dice todas las opiniones sobre la materia su estructura y su movimiento estaban sometidas a una revisión la física había entrado en una fase de su evolución descrita por Poincaré como el desmoronamiento general de los principios un periodo de duda y una grave crisis de la ciencia la esencia de esta crisis no era tanto la desintegración de las antiguas leyes y axiomas de la física como una duda fundamental sobre la posibilidad de un conocimiento científico objetivo el materialismo que formaba la base científica del siglo XIX cedía el paso a la filosofía del idealismo y del agnosticismo ¿ves? nos ponen en bandeja la crítica claro ¿cuál es el problema? pues en su opinión o por lo menos así lo interpreto yo el problema es que la física o las ciencias positivas ya no son capaces de explicar al sujeto entonces ¿y ahora qué hacemos? bueno pues porque claro el problema es cómo entra el sujeto en cómo se entra en el sujeto psicológico entonces dice bueno pues a través de las humanidades a través del artista entonces el artista será visto así a través de la imaginación y de sus representaciones simbólicas y todo esto pues será el que mejor capacitado esté para pensar sobre sí mismo sobre el arte sobre la realidad etcétera dejaría anotado lo tengo aquí es que estoy echando vistazo para no atascarme que precisamente de aquí es de donde surge la bueno de aquí de otros lugares pero la la izquierda divagante pero claro el problema es que las ideas con que trabaja Duchamp todo esto de la indeterminación y la no es posible conocimiento objetivo y todo esto pues realmente lo que hace es devaluar el conocimiento científico así en su obra tres patrones surcidos que es esto que vemos aquí esto porque parece ser que ni es una escultura ni es una pintura bueno pues esto esto era un instrumento de cálculo donde proponía un nuevo sistema de medidas variable y arbitrario que él usaba para medir distancias y localizaciones en algunos de sus trabajos a propósito de esto escribía Janis Mink Duchamp proponía nuevas unidades de medida humorísticas variables y arbitrariamente ciertas pero igualmente válidas hombre válidas para qué para un proceder gratuito sí para hacer arte pues sí pero no para un proceder científico entonces igualmente válidas no válidas para otra cosa pero no igualmente válidas si lo equiparamos si estamos hablando de un saber o de unas leyes científicas insisto dónde están las identidades sintéticas sistemáticas aquí dónde están aquí no el que tenga curiosidad esto está en redes sociales esto es famosísimo entonces lo que hacía Duchamp es bueno pues aquí hay una serie de hilos y de cristales y de piezas de madera entonces él lo que hacía era manipular esas herramientas de forma arbitraria y humorística sobre lienzos por ejemplo entonces de forma arbitraria se iban realizando unos trazos en el lienzo que luego él cosía bueno es este tipo de proceder entonces este ir contra las ciencias quedó plasmado también en su Read y Made malogrado se llama así Read y Made malogrado del año 1919 19 y es el siguiente a ver si lo veis es una foto con algo de defecto pero bueno intuimos un manual de geometría vale ahora os voy a contar cuál era el propósito consistía en colgar de un balbo pero no él o sea él está en Nueva York con todas las élites haciéndose súper famoso y entonces su hermana que seguía en París le dice que vaya a su casa que coge un manual de geometría que lo cuelgue del balcón y que lo deje ahí para ver cómo actúan las corrientes de aire sobre el manual de geometría porque el propio viento va a elegir los problemas que hay que destruir o sea los problemas geométricos que hay que destruir bueno pues parece ser que Susanne era la hermana pues lo hizo hizo algo pero lo que es el manual de geometría se perdió vete tú a saber qué pasó y lo que hizo Susanne fue plasmar esto en una especie de lienzo esto es una fotografía de ese resultado ¿de acuerdo? entonces claro aquí desde luego lo que queda expresada es la idea relativista de que el conocimiento siempre es parcial y fragmentado con muchas verdades y puntos de vista con paradojas y certezas vale muy bien y con delirios y totalmente a científica y anticientífica entonces esto para señalar que esta influencia que se remarca tanto de los científicos bueno pues es esto va en esta línea esa influencia los ready mates esto es un ready mate de Marcel Duchamp son generalmente descritos como objeto encontrado o ya terminado en una entrevista Duchamp describía el término de esta manera un ready mate es una obra de arte que se convierte en obra de arte por el hecho de que yo la declaro o el artista la declara obra de arte sin que la mano del artista en cuestión intervenga de manera intervenga de manera alguna en su factura o lo que es lo mismo es un objeto ya hecho un objeto que uno encuentra entonces donde está ya no es la idea es la propia donde está la genialidad de Duchamp pues algunos dicen en que eligió es decir Duchamp ya sabemos que adquiría muchos objetos cotidianos vulgares iba a los escaparates de tiendas de suministro de material industrial y allí pues había decenas de urinarios y había decenas de escurridores de botellas entonces escogía pero claro algunos dicen no, no, no pero escogía de todos los miles que había elegía elegía ahí está el punto ¿no? ¿verdad? la genialidad entonces como objetos anónimos ¿qué pasa con esto ready made? pues que sufren un proceso de apropiación por parte del artista y de resignificación y de reubicación en un contexto distinto es sacado del escaparate y puesto en un espacio institucional dedicado al arte entonces esto es la reinserción se le reinserta o se le contextualiza en el mundo del arte en las instituciones del mundo del arte claro esto hay que afirmarlo así con contundencia hay que remarcar que este proceso no lo genera la mente ensimismada o pensante del artista no, no esto es una racionalidad institucionalizada social política y también filosófica económica por supuesto etc vamos a ver ahora cómo transforma Marcel Duchamp un objeto cualquiera en un readymate entonces es una carta que le escribe a su hermana Susanne digamos que Susanne es la operaria ¿verdad? entonces está allí en París y le manda una carta Duchamp y le dice cuando subiste a mi estudio viste la rueda de bicicleta ¿vale? muy famosa todo esto viste la rueda de bicicleta y el escurridor esto es un escurridor de botellas de los que se utilizaban en aquella época dice ahora me ha venido una idea respecto del escurridor escucha aquí en Nueva York he comprado objetos de forma similar y los he llamado readymate los firmo y les pongo una inscripción en inglés te voy a poner algunos ejemplos he comprado una gran pala para la nieve en la que he escrito en previsión de un brazo partido bueno no olvidemos que Marcel Duchamp es Dada ¿vale? quien conceptualiza luego todo esto como una corriente ya digamos institucionalizada son los de los 60 pero Duchamp es un dadaísta es Dada entonces coge la pala que es muy famosa también una pala pum 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 y le pone en previsión de un brazo partido y lo firma ya está convertida la naturaleza ya está hecho el proceso de reconversión ontológica un objeto encontrado industrial se ha convertido en obra de arte sublime bueno aquí está dice todo este rollo porque luego sigue y sigue todo este rollo tiene una razón vete a buscar el escurridor voy a hacer voy a hacer un readymate a distancia en el interior del círculo de la base le vas a escribir la leyenda que te pongo al final esta leyenda se ha perdido no sabemos que le dijo tienes que escribirla con letras pequeñas pintadas de blanco y plateado con un pincel y firmarás Marcel Duchamp con el mismo tipo de letra es decir no ni siquiera firma ¿qué pasa? el problema es que esta pieza de Duchamp digamos que esto en su momento fue realmente entendido como algo anecdótico eran objetos que decoraban su estudio lo que luego lo ha instituido como arte fue más tarde entonces se perdió este escurridor pero no pasa nada se compró otro en torno a los años 60 porque como son industriales se compró otro y ahí ya sí se hizo la intervención entonces claro porque lo importante no es el objeto el objeto es un canal porque lo importante es la idea entonces ¿qué más da que sea ese objeto o este otro? lo importante es la idea entonces ahí lo tenemos no importan las cualidades auráticas de la obra van contra eso este tipo de artistas a muerte contra las cualidades auráticas lo que interpretan los conceptualistas es que ha prevalecido la idea ¿de acuerdo? dice Lucy Lippard que en este caso el artista como pensador prevalece frente al artista como hacedor y que así se abre el campo de las utopías pero claro pues no señora Lippard pues no porque lo que se abre es el campo del pensamiento Alicia lo voy a tratar de explicar para mí yo soy pintora entonces el problema de las artes no es tener ideas ocurrencias maravillosas porque yo misma las puedo tener yo puedo pensar mañana que soy Rubens y me puedo creer también que tengo el mundo en un puño pero proponer eso como una idea es simplemente una impostura es una impostura entonces el problema de las artes no es pensar ideas sino encontrar los medios para representarlas de forma alegórica estilizarlas para traducir esas ideas en términos plásticos musicales poéticas y luego ver pero no el artista no se va a quedar viendo si logran desarrollar una sustantividad históricamente pero es que eso ya no depende ya del artista yo no me puedo quedar esperando a ver si mis cuadros se sustantivan entonces no es el campo de las utopías señora Lipar lo que se abre con las artes conceptuales sino generalmente posiciones cercanas al pensamiento Alicia ese pensamiento ingenuo y tontorrón que precisamente lo que hace en contra de las de las utopías es negar ocultar las dificultades técnicas que suponen las prácticas artísticas las dificultades que van saliendo al paso cuando uno está desarrollando un trabajo en cualquiera de las artes eso es lo que se está ocultando con las artes conceptuales y ahora nos vamos a detener en el caso de Joseph Kosuf os había dicho que escribió esta obra Art After Philosophy pero que en realidad no es un arte tras la filosofía sino que es un arte perdón la traducción al español es arte y filosofía y yo digo que no yo digo que es un arte a partir de las filosofías del lenguaje entonces las obras son interpretadas como signos para transmitir ideas nos encontramos insertos en la teoría comunicacional del arte late aquí la idea de que el arte tiene una finalidad y por supuesto también la idea de que las artes son lenguajes de este modo se sitúa la obra de arte en el eje circular del espacio antropológico el arte tiene una función social el arte es un lenguaje que sirve para construir consensos hegemónicos el arte tiene una finalidad política el arte expresa al sentir de una época el arte es una terapéutica etcétera etcétera estas posiciones contemplan como digo las funciones ideológicas o didácticas de la obra de arte pero no la función sustantiva según la cual la obra de arte queda situada en el eje radial junto con los teoremas y dice el diccionario de Pelayo incluso en los casos en los cuales la obra de arte es literaria seguiremos diciendo que la obra sustantiva no es un mensaje ni una comunicación ni un diálogo que el autor establece con el público pero insistimos por mucho que el arte conceptual pretenda EMIC evacuar de sus procesos el objeto físico referencial en realidad no lo hace nunca pero no lo hace porque es que no puede hacerlo las propias ideas tienen un estatuto ontológico material entonces y estos tres géneros de materialidad siempre están sinectivamente conectados de lo que se desprende es el arte conceptual en sus fórmulas y praxis es de los componentes técnicos de la obra y lo ocupa por especulaciones filosóficas de corte idealista metafísico que finalmente como digo pues son objetivadas en fotografías en planos en bocetos en escritos a mano en recetas en lo que sea ¿verdad? Leamos ahora esta declaración de Kosud que evidencia en grado sumo su solipsismo mentalista dice todo lo que yo hago son modelos las verdaderas obras de arte son las ideas más que ideales los modelos son aproximaciones visuales de un objeto de arte particular que tengo en mente le ha faltado decir que son aproximaciones imperfectas a una idea perfecta que yo tengo en la mente esto es lo que le ha faltado decir pero a lo largo de la historia esto por tocar un poquito las narices pues el arte se ha ocupado también de ideas religiosas políticas místicas estéticas etcétera pero no porque brotaran por emergencia metafísica de la mente de Velázquez no por eso es el problema que es que estos piensan que al pensar ponen la obra de arte en el mundo eso es lo que lo diferencia de un Velázquez por ejemplo que no se desprendía de ese oficio ni muchísimo menos todo lo contrario entonces aquí hago un poco de ironía digo a lo mejor es que estos artistas Velázquez pues no había conseguido conectar todavía con la autoconciencia o con el espíritu absoluto y que coste que esto no lo estoy diciendo contra Hegel que tiene un sistema potentísimo lo estoy diciendo contra los simplistas en Hegel por cierto me salen gallos es que me entusiasmo el arte quedaba superado por la religión y por la filosofía que se comprendía no ya como mero amor al saber sino como saber y no solo eso sino como saber absoluto ahora vamos a cambiar ya de caso nos vamos a uno muy divertido es un caso que tiene forma de texto entonces aparece en un libro que se supone que es una compilación de artículos sobre arte conceptual del año 1977 el libro se llama La idea como arte y está publicada por Batok Gregory Batok incluye un artículo de Cheryl Bernstein que es una joven crítica que está comentando bueno el artículo que va a hablar ella se titula La superioridad de lo falso y lo que hace Bernstein es presentar a un artista nuevo que va a hacer una exposición en una galería entonces digamos que está haciendo una reseña y explicando un poco lo que ella piensa entonces ¿en qué consiste la obra de este artista? el artista se llama Hank Herron pero a partir de ahora yo para que nos entendamos lo voy a llamar el copista el proyecto consiste en que Hank Herron el copista su exposición consiste en reproducir idénticamente en imitar obras de arte de Frank Estela son copias exactas de las obras de Frank Estela entonces aquí está el problema y lo que hace esta crítica esta articulista es posicionarse a favor del copista entonces el artículo el artículo consiste en explicar como Frank Estela bueno este es el libro donde está compilada este artículo la idea como arte esto es Frank Estela de acuerdo esta serie de obras de los años 58-60 que se llaman black paintings él reivindicaba pues una pintura muy plana con líneas muy puras muy limpias esto es lo que reivindicaba lo que hace la articulista es decir Frank Estela no solamente con no perdón no con sus obras sino con su desarrollo filosófico espontáneo está legitimando que venga uno y lo copie porque parece ser que Frank Estela en aquella época decía que sus obras de arte eran un objeto más dentro del conjunto de objetos del mundo físico un objeto más estamos en todo este proceso de la muerte del autor de romper la dimensión aurática de la obra entonces él dice no mis obras son como esta botella un objeto más dentro del mundo físico entonces claro llega el copista y dice ah pues si yo como pintor puedo copiar esta botella voy a copiar los objetos de este y copia las obras exactas de Frank Estela entonces ahí las lleva claro aquí se encierra esto toda una complejidad y una polémica tremenda entonces bueno la articulista se posiciona a favor de este y entre tanto pues va a citar a ver que me he perdido un poco a Wittgenstein a Kant a Leider a Sartre a Berstein a todo lo que pilla por el paso porque lo que necesita es fundamentar su posición a favor del copista ¿verdad? entonces dice las obras de Herron el copista reproducen la apariencia exacta de toda la obra de Estela pero introducen un nuevo contenido y un nuevo concepto a saber que las obras no son de Estela y que son copias de obras ya existentes negando de este modo todo desarrollo formal nuevo y desplazando el fenómeno artístico a un nivel superior la crítica aquí tenemos otro problema ya la obra de arte ya no es la idea es la crítica de la idea esto es que es como la caverna detrás de la caverna detrás de la caverna detrás de la caverna bueno la propuesta de las falsificaciones de Herron en opinión de la articulista pone en cuestión los principios artísticos más santificados del arte moderno la originalidad la expresión y la intención del artista es la muerte del autor en realidad y también remitiendo a Heidegger y a los existencialistas pues la negación de la búsqueda de la autenticidad por así decirlo entonces claro plantea la experiencia de la inautenticidad puesto que estos ya no serían obras auténticas sino copias de otras obras pero claro el problema es que Herron el copista no ha elegido imitar a Rubens sino que ha elegido imitar a Frank Estela y estas superficies planas con líneas entonces claro aquí tenemos varias ironías que es por ejemplo pues el valor del arte contemporáneo que ya no puede cifrarse en la únicamente en el grado de virtuosismo técnico del autor por ejemplo el éxito del copista pues estriba en que la obra de Estela es fácilmente imitable ahí está la ironía en cualquier caso atención porque este no es el problema el problema es que ni Hank Herron es decir ni el copista ni la galería donde va a exponer ni la articulista que escribe este texto existen bueno si que existen pero existen como una ficción en un artículo es decir el propio artículo de Batok el propio artículo de Batok es en sí mismo un arte conceptual es interpretado como una obra de arte conceptual me parece que voy a ir voy a ir acelerando un poquito bueno pues mira voy a citar acelero Rausenberg también es uno de los clásicos le pide a a de Kooning que le dé una obra que él considere con mucho cariño le da un dibujo y entonces Rausenberg borra el dibujo lo enmarca y lo presenta como obra propia ¿de acuerdo? luego tenemos otras obras mías en este caso porque yo quiero decir que como pintora yo siempre he trabajado muy próxima muy próxima a estos postulados conceptualistas lo que pasa que como decía al principio sin renunciar jamás ni a los valores técnicos al revés yo los he trabajado con intensidad ni por supuesto al referencial físico faltaría más entonces yo quiero poner estos ejemplos yo misma he trabajado desde estas posiciones entonces brevemente os cuento esto son una serie de paisajes que yo llamaba Exit Paradise salida del paraíso eran diez pinturas de gran formato trabajados de forma muy minuciosa con horas y horas de taller ¿verdad? en la prácticamente cada pieza me llevaba un mes de trabajo y el disfrute que a mí me suponía también esa parte psicológica ¿verdad? de pintar con gusto y con calma ¿verdad? entonces ¿dónde exponía yo el hecho artístico? yo no lo ponía en este desarrollo pictórico ah vale perdón no lo ponía en ese desarrollo pictórico sino que una vez que estaba la pieza terminada voy a ir pasando y en marcada yo tenía que coger un taladro doméstico y taladrar las pinturas están pintadas sobre tabla entonces bueno yo ahí pues me volvía loca porque yo trataba de romper las posibilidades de contemplación de la obra de arte y del virtuosismo técnico del artista entonces detrás luego utilizaba otros mecanismos que era que en sala todos estos cuadros estaban colocados sin luz es decir tú llegabas a la sala y estaban en penumbra veías un paisaje muy bonito yo trabajaba con esa idea de lo bonito pero luego no lo podías ver y había taladros por detrás de las tablas había luces estroboscópicas que hacían foco 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 entonces no podías ver nada o sea era destruir el acto de contemplación de la propia obra de arte vale voy resumiendo bueno también hablaba este es otro de esas piezas no estáis viendo las finales de acuerdo las que yo tengo en mi casa porque no se vendieron están taladradas hay agujeros por todos los lados vale bien en alguna ocasión yo me habéis escuchado hablar de que yo defiendo como este es Gordon Mata-Clark yo defiendo que puede haber tramos o sea tramos no que puede haber obras de Gordon Mata-Clark que hayan conseguido una sustantivación desarrollar unos componentes sustantivos a lo largo del tiempo ¿verdad? estos son de los años 70 más o menos me gustaría detenerme en estos aspectos básicamente lo que voy a decir es que defiendo eso porque Mata-Clark no se conformó como otros artistas conceptuales en pensar una idea y luego llevarla a un equipo de profesionales y pedir que se la hicieran así trabajan muchísimos artistas ahora mismo son talleres de atrexo los que hacen las obras de arte las obras el arte parece ser que lo pone el artista entonces a mí lo que me interesa de Mata-Clark es que es el mismo con sus manos quirúrgicamente el que agarra las sierras agarra las taladradores hidráulicas de construcción se va a los edificios y empieza a cortar a cortar los edificios yo esto lo tenía relacionado con perdón la ruptura de la kenosis pero no me da tiempo aquí para mí podría tendría un desarrollo muy interesante ver como Mata-Clark convierte la kenosis arquitectónica en espacios inhabitables que ya son otra cosa ya son arquitecturas perdón esculturas entonces habría que ver hasta qué punto esto se podría sostener Tomás yo solamente lo mantengo como una hipótesis él cortaba el edificio con todo lo que hubiera a su paso y enfrentándose a las dificultades si había un dintel había que cortar el dintel cristal alfombra silla mesa tejado lo que fuera entonces a mí me parece que aquí hay un interés importante en todas estas cuestiones no puedo seguir aquí tenemos a Rausenberg que su galerista le pidió formar parte de una exposición de retratos y Rausenberg envió un telegrama en el que decía esto es un retrato de Iris Klerk si yo lo digo entonces lo que se ha convertido lo que la institución arte contemporáneo ha institucionalizado como arte es el propio telegrama enmarcado de acuerdo otro dijo Yves Klein dijo que ahora sus obras de arte eran invisibles entonces expuso una galería vacía y blanca bueno pues muy bien muy bien Yves Klein también pocos años después llegó a su galerista y le dijo me ha parecido un comprador para una obra tuya invisible y dijo Yves Klein no fastidies vale guay entonces lo que hizo porque no puede desprenderse de algún tipo de objeto es configurar este bloque de recibos eran los recibos que iba a recibir el comprador de esas obras de arte invisibles lo que vendía aquí Yves Klein eran zonas de sensibilidad pictórica suyas se llama así zonas de sensibilidad pictórica inmaterial me he olvidado de lo más importante entonces a cambio de que el comprador adquiriera esas zonas de sensibilidad pictórica inmaterial de Yves Klein él entregaba un papel un certificado en ese certificado era como un contrato venían un montón de instrucciones era una performance completa a cambio de esa entrega el coleccionista tenía que pagar en láminas de oro entonces lo que tenía que hacer Yves Klein era romper la lámina de oro tirar la mitad al río y al cena la otra mitad guardársela en el bolsillo menudo inmaterial y luego el comprado supuestamente tenía que quermar el certificado que pasó que no lo quemaron entonces esas reliquias algunos están chamuscaditos pues son ahora mismo tienen un precio incalculable es decir ha sobrepasado puesto que ha habido plusvalía a través del mercado del arte ha sobrepasado pero con creces el oro el poco bueno pues el valor el oro que se gastó hace 60 años vale bien Yves Klein vale aquí se equivocó Lucy Lippard que dijo además como los marchantes no pueden vender arte como idea junto con la materialidad física se niega también el materialismo económico y en fin voy a comentar dos casos hay muchísimos dos 2001 los premios Turner dan el galardón a Martin Creed con esta obra que es luces apagándose y encendiéndose en una sala ya está no es más no me puedo detener en más los metafísicos lo pueden hacer y hace apenas unos meses tenemos la famosa obra invisible que se vendió en una subasta por 15.000 euros entonces es de un artista italiano que se llama Salvatore Garau y que decía lo voy a leer yo no he vendido un nada he vendido un vacío cuando decido exponer una escultura inmaterial en un espacio dado ese espacio concentrará una cierta cantidad de densidad de pensamientos en un punto preciso claro yo diría bueno plenum energético sí 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 pero claro cuando ya mete cantidad de pensamientos en un sitio todos concentrados juntitos bien cuando una escultura que toma creando una escultura que tomará las más variadas formas solo desde mi título ¿cuál es el título? yo sono yo soy que es el nombre con el que ya ve se presentaba en el antiguo testamento es decir voy a remitir a Kant ya voy cerrando en el prólogo a la segunda edición de la razón pura decía Kant tuve que suprimir el saber para dar paso a la fe pues yo aquí podríamos decir hay que suprimir el conocimiento las técnicas las ciencias y hasta el objeto para dar peso a la fe en el artista porque se ha vendido que de este modo adquiere las facultades divinas del creador y yo sono es el sujeto trascendental que cuando no tiene objeto solo con pensarlo lo crea como un dios nos resultará impertinente me lo vais a permitir citar aquí la frase tomada de la deshumanización del arte de Ortega y Gasset que decía ya entonces la empresa que acomete el arte nuevo es fabulosa quiere crear de la nada yo espero que más adelante se contente con menos y acierte más pues sí yo estaría de acuerdo con Ortega aquí tampoco resultará impertinente decir que Hegel no admitiría esta escultura invisible pues para Hegel el arte era la manifestación sensible de la idea bien aquí tenía varios ejemplos de artistas que se remiten vuelven a remitirse a las ciencias como principios o preceptos ideológicos o filosóficos de su trabajo pero me lo voy a saltar vale yo creo que me voy a ir directamente bueno sí simplemente decir que esta transacción económica entre esta obra de arte es invisible es porque las instituciones que lo respalda son objetivas o sea la institución económica el dinero no podemos decir que es que el dinero sea solo mental o que la obra sea solo mental sino que lo que está funcionando es una racionalidad institucionalizada y amparado por instituciones objetivas materiales y corpóreas que llevan siglos funcionando esto sí que lo quería decir voy al apartado de conclusiones y de las 15 que tenía me voy a quedar solamente con unas pocas primero simplemente sintetizar lo que acabo de exponer el arte rótulo conceptual es una construcción nematológica punto y se acabó que pretende presentar esa forma de entender el arte como una categoría artística en sí misma pero el arte conceptual no existe lo que existen son obras de arte que se llaman conceptuales vale otro saltamos esto en cualquier caso la obra de arte como tautología vale esto ya no donde lo determinante es la autorreflexión constante del arte sobre sí mismo no se construye con la mente sino a través de operaciones quirúrgicas que realizan los sujetos corpóreos operatorios racionalizadas a través de instituciones normalizadas tercero estos procesos darán lugar a distintos géneros de materialidades M1 M2 y M3 sinectivamente conectadas unas con otras y desbordadas por la materia ontológico general punto pelota cuatro la desmaterialización de la obra de arte es un imposible ontológico solo es una nematología de resonancias teológicas cinco muchos de estos experimentos se han agotado en su propia época y han quedado como reliquias historiográficas y otras ni siquiera nos hemos olvidado de ellas digo pero no podemos descartar que algunas de ellas pues sí que hayan logrado desarrollar históricamente una sustantividad en cualquier caso digo hay que tener en cuenta cada una una por una cada una de estas producciones no se puede decir que el arte conceptual sea sustantivo hay que ir una por una olvidándonos de que sea una categoría particular e ir viendo a qué categoría habría que acogerlas y redefinirlas y extraer los valores técnicos artísticos que tengan sustantivos o no sustantivos o los que sean siete incapaces de resolver sus propias contradicciones internas se produce esta vuelta este giro hacia un formalismo segundo genérico siete aquí ya entro en alguna cuestión más más en mi línea digamos en la línea de mis trabajos que son más en la filosofía política e histórica filosofía de la historia la implantación política de estas corrientes idealistas tienen que ver con el desarrollo histórico y político de nuestras sociedades están implantadas políticamente y resultan hegemónicas precisamente porque forman parte del ortograma imperialista anglosajón con Estados Unidos a la cabeza que es el imperio realmente existente después de la segunda guerra mundial solipsismo metafísico individualismo derechos subjetivos o democracias populares son algunas de estas nematologías ocho gran parte ya lo he dicho de la producción artística es una etería soteriológica entre ellos todos se lo comen y todos se lo guisan y están relacionados con estos grupos de la izquierda divagante nueve remarcando lo que dijo Gustavo Bueno hay que eliminar la subjetividad como forma de entendimiento y resituar M2 en el orden ontológico correcto porque la mente no es el eje de la realidad ni muchísimo menos diez este fundamentalismo psicológico aquí vendríamos a rubricar un poco mis conclusiones supone la pérdida del referente de las técnicas de las ciencias y de las filosofías sistemáticas y su sustitución por la sofística el arbitrio y la metafísica y se acabó bueno decir simplemente Tomás que yo prefiero que ampliéis es decir tomad la palabra para ampliar vosotros voy a recortar todo lo que lo que pueda para no acaparar demasiado yo creo que es que tengo que pasar hojas esto es fundamental esto es fundamental o no es para que se oiga puedo hablar más alto y ya está porque es que he ido he ido anotando eso con un bueno vamos a ver voy a empezar por la por tu pregunta directa vamos me hablaste de la obra de Mataclar que algo así como la destrucción del que no es arquitectónico la transformación o bien la transformación bueno la palabra transformación queda mejor queda mejor en función de lo que yo voy a intentar yo lo interpretaría de la siguiente manera como es bien sabido don Gustavo tiene una filosofía de la arquitectura potentísima donde su tesis fundamental consiste precisamente en concatenar sillares arquitectóricos e ideas filosóficas pues desde esas ideas filosóficas que él que él propone pues voy a intentar contestar a tu a tu pregunta ¿verdad? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué veo yo ahí realmente? yo ahí veo claro un edificio en ruinas es pos facto lo que ocurre es precisamente que la digamos la impostura está en creer pues eso bueno naturalmente hay un hay un tiempo histórico igual que en música hay tempo que realiza la velocidad expansiva de las de las partituras pues la arquitectura está sometida al tiempo histórico haciendo una ya que él también hizo una cantidad de analogías ¿verdad? ¿qué ocurre? por supuesto que los edificios antiguos pues llega un momento que no pueden conservarse eternamente y se convierten en ruinas ¿no? es decir que y eso a eso don Gustavo le pone la categoría de pues eso arquitectura es pos facto ¿eh? primero se construye infiere después la obra realizada terminada y después viene el tiempo histórico y este es el asunto entonces a mí me parece que este hombre pues si tuviera en cuenta estas nociones no diría ni mucho menos que esto que esto pues es y entonces yo yo hablaría pues aquí de un tiempo histórico artificial es decir acelerato ¿eh? bueno pues rompo esto y ya pues como si la propia historia hubiera pasado por aquí ¿no? esto es algo completamente y y tampoco podemos considerar que eso sean esculturas siguen siendo edificios arquitectónicos ruinosos y que él pues los interpreta de una manera pues eso posmoderna bueno pues bien ahí ahí queda la cosa bueno y y de esto puesto que yo había anotado aquí en realidad porque me lo me lo sugeriste ¿no? me lo y me lo pediste ¿no? y y y ¿por qué? pues porque yo me he estado dado cuenta que el material que nos ofrecías era muy rico y yo por esto te quiero te lo quiero agradecer y felicitar porque da da es motivo para hacer muchísimos análisis desde la filosofía del arte que nosotros estamos aquí trabajando ¿no? todos nosotros ¿eh? de una manera o de otra y desde cualquier bueno entonces yo yo tengo entonces ahora pasaría a lo que yo había notado aquí como algo que a ver si puedo y es que a su vez ¿eh? si si desde desde los sillares arquitectónicos salen estas ideas ontológicas fundamentales pues al revés ¿eh? hay ideas ideas filosóficas que salen que están vinculadas estrechamente a los a los sillares arquitectónicos y 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 ¿Cuáles son estas? La idea de fundamento, la idea de constitución y la idea de racionalidad. Y aquí también vamos a otra pregunta que tú hiciste, me tendré que poner las gafas para encontrarla, precisamente para decir, cuando tú nos preguntas de contra quién piensan estos artistas conceptuales, pero primero vamos a matizar esta noción que tiene un cierto sentido, porque tú en un principio hablaste de que arte conceptual es un derivado de arte ideal, o sea que las ideas y como la palabra concepto suena más fuerte, pues con esto yo le daría la vuelta a esa noción, diciendo que el propio Gustavo Bueno considera que toda obra de arte tiene un componente terciogenérico e indispensable. Lo tiene primogenérico, lo tiene segundogenérico y terciogenérico. Por tanto, el arte conceptual visto como una variante de arte ideal, pues vendría a ser una hipóstasis de uno de los componentes de toda obra de arte. Verdadera hipóstasis y nada más. Y entonces, ¿para qué dar tanta importancia a este asunto, verdad? Y entonces, esas ideas que desde un punto de vista postmoderno pues tienen que ver con el feminismo, el ecologismo, como dijiste tú al principio, las traducimos precisamente a obras de arte que tienen naturalmente una técnica necesariamente fundada en materia primogenérica y realizada a través de una materia segundogenérica y que contiene, pues naturalmente, componentes terciogenéricos. Bueno, pues el feminismo es un tema pictórico, literario, que tendría que ver, pues eso, con el eterno femenino. Esa es una... Entonces, lo del feminismo, pues lo traducimos nosotros a una idea que está presente en muchísimas retratos de mujeres que tratan precisamente de buscar de una forma u otra, pues eso, el eterno femenino. Con respecto al ecologismo, pues se me ocurre a mí ahora otra manera de traducir eso de forma materialista, pues aquel trabajo de don Gustavo de una época bastante anterior, que es Ut Pintura Poiesis, que es un título que él pone haciendo una traducción de un texto de Horacio, pero lo traslada él a la fotografía, y no a cualquier fotografía, sino a fotografía paisajística. Es decir, que la ecología ahora se nos convierte en paisaje, también precisamente para distinguir esta idea vulgar de clima, los humanos estamos cargando el clima. Cambio climático ha habido siempre, hombre, glaciaciones ha habido siempre. Lo que hace la industria es alterar el paisaje. Y este fotógrafo, este fotógrafo asturiano que don Gustavo conoció, ahí tenemos otra, y por eso puede hablar de fotografía y de pintura, porque ese contacto se dio, pues también en la fotografía podemos encontrar poiesis, Ut Pintura Poiesis, que es Ut Fotografía Poiesis, ¿verdad? Entonces, esta idea fundamental. Bueno, ha dicho precisamente Vicente Chulia hace un momento, pues que yo tuve el honor, por así decirlo, de asistir al primer ensayo de una pieza que ha compuesto él, que es un terreno dedicado a don Gustavo, que va a ser interpretado por el gran trompetista Antonio Luque, aquí presente, ¿verdad? Y entonces, pues Vicente le estaba dando indicaciones. Pues, ¿qué tipo de indicaciones le estaba dando? Le estaba transmitiendo ideas. La idea de imperio. ¿Por qué? Porque la idea de España. ¿Por qué? Porque en esa pieza que él ha construido, pues, que tiene naturalmente una técnica musical que solo él puede hacer, claro, naturalmente, ¿verdad? Y que tiene, pues, naturalmente esa presencia subjetiva del autor en su obra, porque yo conozco otras producciones de Vicente Chulia y en esta veo, pues, eso, su presencia, ¿eh? Bueno, pues, yo veía como Antonio modificaba precisamente sus manipulaciones de la trompeta en función de esas nociones, de esas ideas, ¿no? Bueno, pues, eso es, ¿no? Es una palabra que caramba de arte ideal o arte conceptual. Toda obra de arte necesariamente tiene un tramo terciogenérico y el que no lo tiene, pues, es que, bueno, pues, está completamente, vamos, no, está cojo. Es una obra completamente, bueno, más todavía. Vamos, entonces, a otro asunto del arte conceptual que yo lo calificaría otra noción muy importante que he aprendido yo en filosofía del arte de pastiches. Vamos a ver, lo digo con mucha rapidez y con mucha claridad. Si tú en una sala presentas una silla de verdad auténtica, ¿eh? Una fotografía de esa silla y un texto que es la definición de silla, pues, claro, naturalmente eso es un auténtico pastiche. Eso es, un auténtico pastiche. ¿Por qué? Porque el arte consiste precisamente en representar, reproducir esos objetos primogenéricos, pero a través de técnicas artísticas. Y yo, entonces, ¿de qué me he acordado yo inmediatamente? En la silla de Van Gogh. La pintura de Van Gogh, que es una silla. Esto es una obra de arte, esto es un pastiche. Así de claro, vamos, yo lo zanjaría de esta manera. De manera que mucho arte conceptual puede ser precisamente triturado con nociones muy poderosas que el material filosófico nos está ofreciendo continuamente. Lo mismo podríamos decir de la caja, bueno, y de muchas otras cosas. Bueno, de manera que, entonces, ¿contra quién están pensando los artistas conceptuales? Es muy claro, yo creo, vamos, para mí. Yo creo que lo que están pensando es contra lo que sería la racionalidad artística institucional. Es decir, ellos quieren salirse de esas ormas y son, digamos que son excelsos porque se salen de las instituciones artísticas, sean pictóricas, sean cerámicas, en este caso sería diseño de muebles, en el caso de la silla o de las cajas. Y aquí tenemos nosotros una cosa que va más allá, ¿no? Que, pues esto no sobrepasa nada, sencillamente, pues es una impostura que nos quiere dar gato por liebre. Pues mira, sencillamente, ¿por qué? Porque si a esto lo llamas pintura, claro, como ellos hablan arte, esto ya lo has apuntado tú, pues la pintura es un arte superficial desde nuestra teoría, entendiendo superficial por la contrafigura del volumen. La arquitectura es voluminosa, tiene que nos, como has dicho tú muy bien. La contrafigura de la arquitectura es la escultura, porque no tiene que nos. Y entonces, pues, aquello de Samaniego, no, lo de Hegel, precisamente la autoconciencia de Hegel la identifica con la escultura. Y llega un momento en el que esa primera etapa, podríamos decir, nosotros primogenérica, pues alcanza a la arquitectura, ¿eh?, como está, inserta en la gravedad, etc., pues es un arte de menor, vamos, de menor calidad, ¿eh?, porque va a venir después, precisamente, la escultura, ¿no?, que es de rango superior, porque representa al hombre. Entonces, don Gustavo le diría, pero si la escultura no tiene volumen, hombre, es decir, tu cabeza es muy hermosa, pero no tiene sesos, ¿eh?, esta es la cuestión. Por tanto, los artistas conceptuales y los teóricos del arte conceptual, sobre todo en función, tomando la pintura como primer analogado de estas cosas que hacen ellos, ¿verdad?, pues es una especie de pensar contra lo que es las tradiciones artísticas institucionales. Y pensar contra eso, pues es la nada, claro, es sencillamente que, pues, no son artistas, no son nada. Es decir, pensar contra eso supone, pues, eso, quedarse fuera completamente de juego. Bueno, y muchas más cosas aquí apuntadas, pero con esto yo no sé si habré cumplido lo que tú me pedías. Ah, vale, pues entonces, sí, sí, le plantees las preguntas para esta tarde, ¿vale, Daniel? Vale, pues ya está. Gracias. No le ha enviado ninguna pregunta para esta tarde.